Y con amor Y esto va para ti, Soña Pérez, de parte de Juan Sánchez, por mucho amor, en su tercer aniversario, goza Como un cuchillo, en la mantequilla, entraste en mi vida, cuando me moría Como la luna, por la rendita, así te metiste, entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Oh mi amor Oh yeah Sea piado de mí Esto es un éxito, más De Juan, el intocable Spooky Y los intocables Y los intocables Del control Yeah, yeah Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste desde mi corazón, ahogaste mis nietos Como una dulce voz, en el silencio Así nos dejó, así nos dejó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Oye, oh mi amor Oye, sea piado de mí Y ahí va Para que lo goces El intocable Marco En Brooklyn Y como lo goza La magnática Yadi En el Bronx New York Eso